Ya no me ha tiempo ni a pegar respawn porque el guirin me ha aumentado Ojo que pillo, ojo que pillo eh, atento Madre mía Adiós termita Uy, uy montaña chaval, esta muerto, mira, 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 mira No puedes ir, tío, no puedes ir ¿Dónde está, dónde está el que le ha matado al Daredevil? No sé, me jago en dios Hay, hay, hay cámara, hay cámara, a ver, a ver Ah, de la sala de al lado ¿Qué sala de al lado? ¿Dónde? María, tal como entras a la derecha What? A ver, ¿dónde? Tal como entras a la derecha, ahí Eh Ahí está Bueno ¿Veis? Que no te la quitan, sí A tu derecha capitado A la derecha ¡Ay! 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 ¡Qué mancada he pegado ahí! ¡Dios mío! Increíble A ver, vamos a ver cámara, María Sí, sí, sí Yo miro la primera y tú mira, no sé, la que quieras No, yo miro la primera, es bueno Vale, pero yo miro Mito, pito, la sala al lado, donde te he dicho antes Te lo marco, ya está Lo he visto ¡Ay! ¡Que me he quedado pillado! ¡Uff! Se ha cambiado de bando Se ha cambiado de bando Que raro De bando, ahora es bueno Se ha cambiado de bando, ahora es bueno Sí, sí ¡Hola! ¡Ey! ¡Smoke! 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 ¡Bit! Que mancada he pegado con el capitado, eh Tenga ¡Ya cares! ¡Ay!